bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día vamos a desarrollar un vídeo en la asesoría educativa ahora acordémonos que ya estamos unidos también con la magia de la mecánica cuántica ya es un hecho que vamos a estar intercalando dentro del desarrollo del asesoría educativa lo que son las áreas de la matemática y la física es algo que ya conocemos pero el día de ahora vamos a enfocarnos a la parte de lo que hace el canal la magia de la mecánica cuántica que es hablar o nosotros decimos la divulgación de lo que es la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad así que vamos a hablar en este momento vamos a enfocarnos sobre temas generales de la mecánica cuántica así como lo hicimos en su momento con lo que es la teoría de la relatividad vamos a ver en este momento algunos conceptos generales que nos van a ayudar incluso cuando hacemos resolución de algunos casos de algunas podemos decir elementos que son conceptuales pero que nos ayudan a entender un poco sobre la mecánica cuántica así que vamos a mostrar vamos a iniciar con el primero de ellos pueden ver en pantalla la mecánica cuántica vamos a ver algunos conceptos como por ejemplo uno de los temas más famosos incluso en su momento fueron de los más radicalistas en cuanto a la teoría era la radiación del cuerpo negro un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación electromagnética que incide en su superficie el teorema de kirchhoff que afirma que todo buen emisor es buen un buen absorbente y viceversa nos asegura que el cuerpo negro es también un emisor perfecto ahí esté uno de los mayores defensores de este tema se llamaba marx planc él dedujo experimentalmente lo que era digamos la forma en la que físicamente actuaba lo que era lo que definían como cuerpo negro su fórmula es la expresión ustedes pueden ver ahí lo que definimos está en relación a la constante de planc a la velocidad que se puede mover un elemento o una partícula la velocidad de la luz este y su relación con digamos la constante de planc que ahí está representada con 6.626 por 10 a la menos 14 joules menos 34 perdón y segundo y también donde cae la constante de bosman cuyo valor de cae es 1.3805 por 10 a la menos 23 joules sobre lo que es grados kelvin esto nos ayuda de alguna forma a establecer criterios para poder conocer el nivel de energía que se puede y radial en lo que nosotros conocemos como cuerpo negro otro de los elementos fundamentales dentro de la mecánica cuántica es este lo que le llamaron el efecto fotoeléctrico que incluso de ese fue uno de los parámetros donde albert einstein ganó su primer premio nobel y en qué consistía lo que era lo que era el efecto fotoeléctrico no era más que le voy a leer el concepto ya basado en la emisión de electrones sobre un metal lo que se conoce como cátodo en la experimentación que hizo albert einstein predijo que en este proceso la luz se comporta como compuesta por partículas a lo que ahora conocemos como fotones y de ahí se definió el concepto o la fórmula que la energía era igual a la constante de Planck por su velocidad cada una de las cuales puede interaccionar con un solo electrón cada electrón puede interaccionar con un solo fotón eso fue lo que se identificó en el efecto fotoeléctrico ahora a partir de esto pues se dedujeron por ejemplo la función de trabajo y a partir de ello este se colocó como algo que le llamaban el freno de velocidad y al final el potencial de corte se establece como ahí lo pueden ver ustedes como B0 que igual a constante de Planck por la velocidad inicial menos sería la energía cinética generada por un electrón entre perdón es la carga es la carga del electrón entonces con eso nosotros podemos establecer lo que es el potencial de corte es una fórmula sencilla que nos ayuda a establecer el potencial que se genera dentro de la o debido a la energía cinética por la liberación de energía de los fotones en relación a un electrón otro elemento dentro de la mecánica cuántica dentro de los conceptos que podríamos ver es incluso para mí es uno de los más famosos es el principio de incertidumbre de Heisenberg de lo cual incluso hemos realizado un vídeo ya en el canal de la mecánica cuántica exclusivamente de este tema el concepto de mecánica cuántica el principio de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no se puede terminar simultáneamente ni con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas como son por ejemplo la posición y el momento lineal de un objeto dado o sea no podemos o sea o conocemos la posición o conocemos el momento pero no podemos establecer los dos a la misma vez y eso se le llama principio de incertidumbre cual es su fórmula pueden ver que ahí está la hay dos los dos ejemplos clásicos para lo que es la incertidumbre de Heisenberg que uno es el cambio de energía por el cambio de posición va a ser mayor o igual a la constante de Planck entre dos y también el cambio de posición por el cambio de momento va a ser mayor o igual a la constante de Planck entre dos esta es otra de las famosas fórmulas que se ven dentro de la mecánica cuántica otro teorema que por cierto para mí es uno de los más simbólicos a nivel de los físicos cuánticos es la famosa ecuación de Schrödinger que incluso ustedes han escuchado la historia del gato de Schrödinger que está vivo y está muerto a la vez el concepto de la ecuación de Schrödinger es el siguiente vamos a leerlo la mecánica cuántica plantea una teoría para las partículas fundamentales de la materia a través de la ecuación de Schrödinger esta se unifica el comportamiento el comportamiento que tienen las partículas en relación a el movimiento ondulatorio este de la materia partiendo de ese hecho este podemos establecer por ejemplo alguna alguna cuestión que me identifica como los electrones están relacionados con la función de onda para eso este hay un apartado les muestro en pantalla la fórmula también la fórmula general que describe la ecuación de Schrödinger es una ecuación donde se relaciona como les comentaba la función de onda en relación al tiempo y a la posición este de forma general pero esta ya de si lo hacemos como una una forma resumida de del valor de probabilidad porque lo que nos interesa es conocer por ejemplo cuál es la probabilidad de que de encontrar una partícula en una posición específica va a ser igual a la fórmula que hemos planteado vea p de xt la probabilidad de posición y de tiempo vea es el valor absoluto por ejemplo del valor de posición por la función exponencial elevado al número imaginario de este la constante de Planck por el tiempo al cuadrado al cuadrado eso nos da una forma digamos lógica y es una de las fórmulas más genéricas para poder encontrar probabilidades porque acordémonos que en el caso de la mecánica cuántica las partículas actúan como partícula y como onda entonces el análisis no es igual que querer conocer por ejemplo en el comentario parabólico donde vamos a ver la descripción de una partícula y podemos hallar de una la posición de ella de una forma más simple aquí pues estas estos teoremas nos han ayudado a descifrar ese comportamiento bastante complejo que se da en la partícula así que esto es una introducción porque vamos a comenzar a desarrollar algunos casos este mientras veamos física porque ya vamos a adentrarnos a matemáticas dentro de la asesoría empresarial así que el próximo video vamos a enfocarnos al desarrollo de casos prácticos ya desde ya quedamos ya comprometidos con el desarrollo de casos prácticos en el área de la mecánica cuántica si les gustó el video por favor darle like no olviden suscribirse y por favor no olviden también compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo como canal PH no olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes específicamente la asesoría educativa sábado y domingo acuérdense que ahora hemos metido dos un tema nuevo que le hemos llamado PH alternativo donde con Melvi estamos mostrando o vamos a empezar a mostrar algunas de las cosas que hacemos de manera personal que ya no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando como canal PH sino que ya nuestros gustos y preferencias así que esperen un próximo video que viene sobre algo nuevo en ese tema así que agradeciéndoles gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video